Hola amigos, hoy comienzo con las tiradas de los signos chinos y sus elementos. Aquellos que queráis saber cuál es vuestro signo y elemento, lo he dejado en la comunidad por escrito. La unión de los signos del Zodíaco y los signos chicos os harán más personal la tirada. Comenzamos con el mono. Así que, mono en sol, luna y ascendente, mono en sol, luna y ascendente. Y sale el juicio. Bueno, pues esta carta nos está hablando de un momento para mejorar. También el buscar un desarrollo interior. Aceptar nuestra responsabilidad, poner en orden los asuntos judiciales y la llegada de las justas recompensas. De todos aquí los esfuerzos que se han hecho durante un tiempo. Vamos a ver qué tal le afecta al mono de tierra en sol, luna y ascendente. Bueno, pues aquí nos están hablando de hacer un viaje hacia nuestro interior. Buscando una sanación de todo aquello que hasta ahora nos estaba perjudicando. Todo ese sufrimiento que llevaban durante mucho tiempo. Toda aquella pena que se arrastraba. Bueno, pues es un momento para sanar esa situación. Es como un viaje hacia tu interior. Es momento de pararse y de evaluar y de empezar a poner las cosas en su lugar. Así que es una semana muy potente para vosotros interiormente. Vamos a ver qué tal le afecta a mono de metal en sol, luna y ascendente para mono de metal. Sol, luna y ascendente. En este caso, las cartas nos están hablando de buscar una alternativa para liberarnos de cargas del pasado, que ya nos está afectando en la salud. El encontrar la clave para un equilibrio emocional. Puede ser que llevemos a nuestras espaldas ya demasiado peso. Pero sí que vais a encontrar la llave, sí que vais a encontrar la clave para poder llevar eso a cabo. Date preferencia a ti para sanar todas esas situaciones. Vamos a ver qué tal le afecta a mono de fuego en sol, luna y ascendente. En sol, luna y ascendente para fuego en mono. En sol, luna y ascendente para fuego en mono. Aquí te están hablando que es un nuevo tiempo para mirar al futuro con ilusión. Para mirar desde la inocencia de un niño, como esperando cosas nuevas. El tiempo pasado, lo vivido ya, ya está vivido. Eso ya pasó. Ya has sanado esas situaciones y ya estás preparada para mirar al futuro con nuevas expectativas. Es un futuro lleno de nuevas experiencias que vale la pena volver a vivir. Es momento de dejar atrás todo el pasado y mirar hacia adelante con toda la ilusión y la inocencia de nuevo. Vamos a ver qué tal lo tiene caballo de agua en sol, luna y ascendente. Perdón, he dicho caballo y es mono. Es mono de agua en sol, luna y ascendente. Sol, luna y ascendente para mono de agua. Bueno, pues es un buen momento. Aquí os están hablando de que van a llegar noticias y cosas nuevas a tu vida donde van a acabar con esa situación de escasez, de necesidad en todos los sentidos. No solamente a nivel económico, sino también a nivel de sentimientos, a nivel de familia. Bueno, pues todo aquello que era un perjuicio en tu vida. Esto va a quedar atrás, vienen nuevas noticias. Aquí tienes un arco iris mirando hacia el futuro, empezando cosas nuevas, creando una nueva estabilidad. Un nuevo hogar, incluso como marchando de ese sitio donde te sentías mal o donde no encajaba o todo era perjuicio en tu vida, como te vas hacia otro lugar donde sí que vas a poner una buena base, donde sí que realmente te vas a sentir como en tu propia casa. Vamos a ver qué tal le va a mono de madera en sol, luna y ascendente para mono de madera en sol, luna y ascendente. Bueno, pues os trae noticias de estabilidad, tanto a nivel emocional como a nivel económico. Son noticias de entrada de dinero, incluso de creación de proyectos. Vais a utilizar mucho vuestra imaginación, vuestra creatividad para llevar a cabo todo esto que estáis programando. Es una semana muy favorable en todo lo relacionado con el trabajo, tanto a nivel de creación de él, como de búsqueda de trabajo, como de subir dentro de vuestro puesto de categoría. Una muy buena semana. Bueno, pues os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría para que todo esto finalice estupendamente. Nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias.